Nos encontramos ahora con Maximiliano Verón, que, bueno, le queremos agradecer que esté con nosotros, obviamente. Tenemos varias cosas para preguntarle, pero en principio queremos decirle muy buenos días. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Muy bien, Maxi. Bueno, hace rato que no nos veíamos. O sea, nos vimos, pero no hacemos nota. Nos vimos en algún que otro evento como el... Está bueno mantener la distancia. ¡Ah! ¡Qué mal! Mirá, quiere mantener la distancia. Bueno, Maxi, contanos un poco sobre esta asociación a la que han nombrado Amanecer. Contame un poquito de qué se trata, qué se dedican, qué están haciendo y cuál es tu papel allí en la asociación. Ok. Bueno, básicamente nosotros, vos sabés, también claramente, que cuando digo nosotros, hablo de un grupo de gente con la cual trabajo. Estamos trabajando hace 16 años en prevención y asistencia de las adicciones a nivel comunitario, a nivel social, claramente. A nivel escolar también. Bueno, con instituciones intermedias, iglesias, diferentes entidades, clubes, empresas. Y bueno, después de tantos años de trabajo, medio como que nos convocaron y nos taparon algunas problemáticas. Todo esto nos fue empujando a partir de la iniciativa de fundar Amanecer, que ya lo veníamos pensando, pero realmente ponerle, digamos, el énfasis, tener un edificio, un lugar propio, conformar una comisión directiva, conformar un equipo terapéutico clínico, fue todo un desafío. Y esto explotó, por decirlo de alguna forma, a partir de la cantidad de gente que viene por consulta a este espacio, que es un espacio dedicado íntegramente a la escucha y el acompañamiento en problemáticas emocionales, en temas de salud mental y orientado claramente a lo que son las adicciones. Bueno, la verdad que son todos temas, obviamente, importantes, profundos, sobre todo. Pero, Maxi, vos decías que no tenían un espacio físico. ¿No trabajabas también en un espacio físico allí en la calle Mitre? ¿Tenían ahí una fundación? No, eso empezamos a pisar ese lugar, a conquistar ese lugar hace un par de meses. Entonces, claramente estamos ahora en refacciones, pintando el frente, arreglando lo que son las canaletas, los desagües, los techos. Hicimos un apodo importante. ¿Eso es a dónde, perdón? Lala y Avenida Mitre. Ok. Justo en el semáforo, donde funcionaba antiguamente, para los que tenemos más de 40 años, el Liverpool, el videoclub, justo en esa esquina, frente al barrio Malina. Bueno, sí, todo está bien, está bien, sí, lo recordamos. Bueno, ese lugar quedó sin uso, había quedado vacante, por decirlo así, y teníamos esa inquietud. Estuvimos averiguando en un montón de lados, visto el mercado, los precios y demás. Logramos llegar a un acuerdo con el propietario del lugar. Y, bueno, empezamos a trabajar la parte legal también, que era lo más importante también, ¿no? Un marco legal como para poder tener un sostenimiento de encuadre, digo yo siempre, y también poder formar una comisión directiva y también un equipo médico. Ok. ¿Ahí van a trabajar o están trabajando? Estamos trabajando ahora con grupos los lunes, 19 horas, martes, 19 horas, miércoles, 19 horas, y sábados, 11 horas, es decir, los lunes para adolescentes, los martes para varones, los miércoles para mujeres, hoy, y los sábados para todos aquellos que no pueden estar por trabajo o por estudio, que preferimos que no vayan a los grupos y sí que estén trabajando y estudiando, los chiquitos, las chicas. Tenemos menores de edad, hay un montón de patologías que aparecen. Bueno, los sábados, 11 de la mañana, está reservado a ese lugar, que es un grupo funcional, lo denominamos así, mixto. Ok. No ya sectorizado como lunes, martes y miércoles. Perfecto. ¿Y cuál es tu función allí en esta asociación? Bueno, yo tengo una doble función ahí. Ok. Primero soy el presidente de la comisión. Ok, perfecto. Porque hay una visión, que yo vengo trabajando y trayendo desde hace un montón de tiempo. Y bueno, y convoqué a algunos chicos que ya, varones y mujeres que ya están muy bien respecto de lo que es consumo problemático. Viste aquellos que vos le ves pasta como para coordinar un grupo, ex adictos, gente que tiene un testimonio de vida, chicos, chicas, en esto no hay diferencia, diferenciación, digo bien, ahora de género, en realidad somos una familia y más allá de eso también tenemos un equipo médico, terapéutico, clínico, que trabaja coordinando, que trabaja ante eventualidades, ante urgencias, más allá de la comisión. Bueno, la verdad que es muy importante este trabajo y muy necesario. ¿Cómo están actualmente? ¿Cómo ves la sociedad actualmente, o ustedes como asociación, digo, la cuestión de problemáticas de salud mental o problemáticas de adicciones, se agrava? Cada vez más. Es un poco lamentable, a veces hablamos con el equipo o con la gente de comisión y decimos qué loco, qué triste que esto nos haya sobrepasado como sociedad, como familia, como padres en las relaciones, en la escuela. Bueno, las drogas no discriminan estratos sociales ni posiciones en la sociedad, ni tampoco edades, ni franjas etarias, ni géneros, digamos. Es la peste, fue la peste del siglo XX, es la pandemia del siglo XXI, pero bueno, estamos nosotros y nosotros no solo, porque en realidad pretendemos y queremos ser pioneros en este trabajo acá en Salto, desde el ámbito privado, por decirlo de alguna forma, aunque venimos trabajando de manera social y en formato de dispositivo de salud, muchas veces de grupos terapéuticos, aconsejando, sugiriendo, acompañando en barrios, en escuelas, en iglesias, digamos. Es como la coronación de un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Exacto. Y eso que estás hablando de nuestra ciudad de Salto, ¿no? Digo que a veces a uno le pareciera que tal vez, si bien uno sabe, obviamente, que pasan estas cosas en nuestra ciudad, realmente el trabajo también en nuestra ciudad con respecto a adicciones parece interminable. Sí. En realidad nosotros venimos a ocupar un espacio que creemos que está, que tiene un vacío, que hay un vacío en ese espacio. ¿Por qué? Porque vemos poca iniciativa ciudadana, poca iniciativa... Política. Política, dirigencial y poca iniciativa privada y poca iniciativa educativa respecto al menos de lo que es o debería ser una campaña sostenida del tiempo que puedan un poco cambiarle la dirección y toda esta cuestión del riesgo, de los factores de riesgo, sobre todo a las generaciones que vienen, ¿no? Que es lo que me preocupa y lo que nos preocupa. En realidad, esto, Salto no está ajeno a lo que pasa en la provincia y la provincia no está ajeno a lo que pasa en el país y el país no está ajeno a lo que pasa en la región. En esta región de Latinoamérica, Sudamérica y Argentina, propiamente dicha, nosotros pasamos de ser desde los 60, 70, solo un país de tránsito a convertirnos desde los 90 para acá en un país de tránsito, de consumo, de cocina, de producción, de distribución de drogas, digamos, ¿no? A nivel de carteles que se han instalado en nuestra sociedad, narcomenudeo en las ciudades y una muy floja respuesta del Estado Nacional, Provincial y Municipal también. Podría ser, de alguna manera pareciera, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, que es una problemática que los que la sufren, la padecen, no encuentran solución, ayuda inmediata. En estos casos, bueno, sí, las asociaciones que se arman, pero digo desde lo, como vos bien si de alguna manera directamente se ignora la situación, ¿no? ¿No hay como una especie de abandono ante esa problemática? Sí, el problema que nosotros tenemos en nuestra ciudad hoy, hoy, desde hace 20 años para acá, es la desidia, es la falta de interés, el pareciera que no importa. Y nosotros siempre hablamos con la gente de la asociación y con los profesionales que nos nutren y con los cuales compartimos el día a día y nos preocupa realmente lo que pasa con el individuo, con las personas. El adicto, antes de ser un adicto, primero es un ser humano, es una persona, es un ser de necesidades. Y se llega a consumo, diferenciando drogadependientes de adictos, pues son dos cosas completamente diferentes, en algún punto se unen, pero no es lo mismo un drogadependiente que un adicto. El adicto funciona a través de una conducta compulsiva, obsesiva, perdón, y destructiva, por ejemplo, ludópata, que no consume sustancia, pero sí con su conducta y con su actitud va directamente a una ruina anunciada, él y su entorno, sí, su familia o los que lo rodean. Y diferente es un adicto que sí torna su funcionamiento diario, su matriz de aprendizaje, su manera de funcionar en lo cotidiano a través de una sustancia, ¿no? Eso es para remarcarlo también. Pero bueno, nos preocupa que no se ponga sobre eje este tipo de agendas, este tipo de temas que son tan cruciales para las sociedades hoy y para las que vienen, por sobre todas las rosas. A mí me preocupa, tengo una hija de 22 años, 21 años, estoy por cumplir 22, Alma, y me preocupa qué ciudad le voy a dejar. Entonces me pongo a laburar para eso. Y digo, me pongo en lo que me corresponde a mí, ¿no? Estoy liderando mi metro cuadrado y quiero también contagiar. De hecho, los que estamos en este laburo somos toda gente de vocación, de amor, de apasionamiento. Y debo decir que también trabajamos ahora su partido y muchos dejando su familia, su tiempo, adhonoren claramente, porque a veces no hay recursos. Pero bueno, nos buscamos y nos gestamos la manera de seguir funcionando y trabajando. Hablando de eso, Maxi, bueno, como vos decís, no, bueno, yo me quiero poner un poco al hombro también la situación y quiero... Y no hay proyectos tampoco en el Honorable Consejo Deliberante, por ejemplo, con respecto a esto. Y con respecto a esto también me tenés que contar que vas a asumir como concejal como parte del bloque de Juntos. ¿Sí? Bueno, contame qué significa eso para vos. Bueno, en realidad debo decir que en estos últimos años hemos hecho algunas intervenciones en escuelas secundarias. Hemos instalado, instaurado. Yo fui creador y coordinador del proyecto integral de prevención de adicciones en el ámbito escolar. Hablemos de lo que no se habla. En el año 2017-2018 hicimos una experiencia espectacular en escuelas dos secundarias, en los diferentes turnos, con los docentes, con los directores, con el alumnado. Talleres, juegos, un aspecto muy interesante fue la parte lúdica, lo que fue las galerías de arte en las que se involucraron tanto los docentes como los chicos, ciclos de artes audiovisuales, ciclos de teatro con la gente del Teatro del Salto, con la gente de la parte teatral del Centro Cristiano, el lugar que está llevando adelante y liderando tanto Joel Piras como Miguel Piras y Alicia Piras. También llevamos obras de teatro al ámbito escolar. Y bueno, eso fue impresionante lo que pasó en ese año. Mucha llegada con los chicos, buzones de preguntas anónimas para laburar y diagramar cada actividad. Queríamos saber las necesidades del alumnado y de los profesores también, de los docentes. Bueno, todo eso se fue perdiendo en el tiempo. Volvimos a presentar en el Consejo Deliberante un proyecto ayornado a los tiempos que corren. Bueno, y fue cajoneado, fue rechazado. No entendemos por qué. Yo entiendo que se antepusieron un montón de excusas y que realmente no les interesa trabajar como hay que trabajar. Debo decirlo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy tenés la oportunidad o la posibilidad de tal vez hablar sobre este tema justamente como concejal. O de tener algún tipo de proyecto también, me imagino que tendrás pensado, no sé, vos asumís como concejal, como parte de lo que es juntos y lo haces porque alguien sale, ¿verdad? Sí, sí, sí. Reemplazando a María Costanza Monaldi. Perfecto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Se sabe por cuánto tiempo? Mirá, esto de Costanza ahora es porque tiene un problema de salud. Claro. Sí. Y más adelante veremos cómo se va suscitando todo. Claro, claro. Bueno, hoy me toca... Pero no digo porque te va a dar el tiempo para presentar algún tipo de proyecto o algo que se pueda dar con tu bloque, digo. Y si no me diese el tiempo lo puedo trasladar al bloque. Claro. Y si no me diesen los tiempos también puedo utilizar la Banca Ciudadana. Y puedo ir por algunos canales... De alguna forma. De alguna forma, sí. Sí, porque realmente creemos que es necesario sostener en el tiempo un programa, un proyecto integral de prevención de adicciones, que es diferente a la asistencia, que eso es un ámbito muy complejo. Es un tema que tiene mucha tela para cortar y es muy compleja la asistencia. Pero sí, bueno, el tema de la prevención lo podemos implementar o trataremos de implementarlo a nivel escolar, que es donde los chicos pasan gran parte de su tiempo. Mirá, yo siempre digo que si la familia falla, la familia es la primera célula preventora, preventiva por excelencia. Si la familia fallase debe aparecer la escuela. En segundo término. Y si la escuela fallase, de alguna forma, el Estado tiene que aparecer en cualquiera de sus formas. Si esto no ocurriera, el niño, el adolescente, el preadolescente, el joven queda en la intemperie. Y no tiene oportunidades. Y eso es lo que no queremos que pase. Así que bueno, hoy es mi jura, el día de mi juramento, de mi asunción, como concejal representando al PRO. Pero dentro de la Alianza Juntos por el Cambio, hoy inicio mis primeras armas en política. Algo para lo cual también, digamos, visioné y trabajé, sobre todo por este tema social que tanto nos convoca. Entiendo que hay un montón de otros temas que trabajar, entiendo que hay un montón de otros temas que por ahí pulir, indagar, averiguar, formarnos. Y bueno, ir también a sesionar y ocupar el tiempo porque para eso fuimos elegidos. Yo siempre fui muy crítico de que los que estamos un poco en exposición pública, hemos perdido la conciencia de que somos servidores. Nos han elegido para servir. El policía, el bombero, el docente, los dirigentes políticos, hemos perdido un poco la noción de que la gente necesita que los escuchemos. Y también ir a caminar los barrios, ir a caminar los entornos, los ambientes, los ámbitos. No solo el casco urbano, no solo desde Avenida España a Rondó y desde Salta a Dardo de la Falce. Sino empezar a caminar realmente para escuchar, para ver, para estar cara a cara con la gente. Y poder entenderlos y poder empatizar realmente. Es lo que hago yo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ahora desde este lugar, teniendo un poco más de herramientas, quizás recursos, poder llegar a la gente como la gente lo necesita. Exactamente. Esa es mi vocación. Exactamente. Bueno, Maxi, te agradecemos. Obviamente vamos a tener todas las imágenes de este momento. Y bueno, queremos obviamente felicitarte. Bueno, y esperemos poder volver a hablar pronto con vos para ver cómo continúa esto. Sería interesante saber cómo continúan desde la asociación, que es un trabajo importante. Y bueno, y en este caso también como concejal, como representante de la ciudadanía. O como representante de parte de esa ciudadanía. Y bueno, y cómo continúan estos proyectos y estas ideas que vos llevas hace tanto tiempo y que llevas a cabo y a la acción hace tantos años en nuestra ciudad. Así que bueno, Maxi, por estar con nosotros, muchísimas gracias. Bueno, Eli, yo te agradezco un montón. Quiero agregar esto simplemente a la gente, decirle a las familias, a los papás, a los chicos, que siempre realmente pareciera trillado, pero siempre realmente se puede volver a empezar, se puede volver a comenzar. Nosotros desde nuestro lugar a las sustancias no le damos tanto protagonismo, ¿viste? Nosotros vamos más a la raíz. Trabajamos en aquello que realmente a la gente le provoca dolor. Y aquel dolor irresuelto interno que no puede decir, no puede denunciar, no puede denunciar, no puede confesar. Adicto significa esclavitud, adicto significa aquel que no se puede comunicar, aquel que no puede hablar. Bueno, a los chicos, encuentren referentes, aunque papá y mamá no te escuchen. Puedes buscarte algún referente al cual le tengas confianza. A los papás, consultar con profesionales. Para eso estamos. Y acercarse a esta asociación, asociación Amanecer, que están trabajando en la dirección. Lala y Avenida Mitre, lunes, martes, miércoles y sábado. Lunes, martes y miércoles, 19 horas, con terapias grupales y los sábados 11 horas. Excelente. Bueno, Maxis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a un pequeño videíto corto y volvemos enseguida.